¿Cuál es el compromiso del Ministro de Trabajo, del Ministro de Acción Social? ...planteada allí a partir del último viernes, de manera que entre el sábado, el día de hoy y el día de mañana estaríamos regularizando la deuda que teníamos puntualmente en Rosario. Hasta ahora no podemos hablar de que haya habido tomas violentas, sí que ha habido entrega de alimentos que se han pactado con algunos supermercados, los cortes que se habían hecho ayer de algunos puentes y todo lo demás están normalizados, pero las medidas de seguridad se extreman a los efectos de mantener la tranquilidad. Gracias. 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 Gracias.